¿Te gustaría aprender medicina Ayurveda? ¿Sentís la necesidad de ayudar a otras personas y no sabes cómo? La Ayurveda es una herramienta que te puede ayudar a comprender tus propias energías y las energías de los demás. Y de esta forma poder ayudar a amigos, familiares, a posibles pacientes, brindándole información adecuada a su energía sobre la alimentación, sobre el estilo de vida, sobre la actividad física, sobre las técnicas de relajación. Todo esto de una manera natural, sin efecto adverso. Así que te invito a que estudies conmigo Ayurveda y Alimentación Consciente. Yo soy la doctora Florencia Antonio y no solo me dedico a atender pacientes por todo el mundo utilizando estas herramientas magníficas, sino que además dicto cursos en mí. Si quieres más información, déjame tu mail que te mando información sobre el curso que está por comenzar. Gracias por ver el video.